El defensa barranquillero Hernán Pertuz, quien fue figura en el suramericano sub-20 realizado en Venezuela, regresó a Barranquilla muy contento por su participación en el torneo, aunque no pudo llenar todos sus objetivos. No conseguimos el boleto a Egipto, sabemos que el objetivo era ganar, pero bueno, hay que salir con la cabeza arriba. Sus goles, confianza y buen desarrollo dentro del terreno de juego, ahora quiere demostrarlo en el torneo profesional colombiano y en la Copa Libertadores con el Poderoso de la Montaña. Cualquier jugador quiere tener, que anhela, ya sea Dios se me da, aprovecho al máximo. Y por último estuvo visitando su segundo hogar, vistiendo la camiseta que dejó de usar en el 2005 cuando recibiera su grado de bachiller. Lo conozco desde que pequeñito, muy pequeñito, llegó aquí a la institución. Siempre destacó al colegio, sacó al colegio en los juegos intercolegiales.